Yo estoy utilizando las lecciones del curso para realmente despertar del sueño. Por ejemplo, si hoy me toca y normalmente paso más horas en el trabajo que yo meditando y haciendo los ejercicios, yo no sé dónde está... Me he confundido un poco cuando me has dicho que es una confusión de niveles y yo lo llevo, por ejemplo... O sea, no lo veo... Porque a mí me ayuda. O sea, no me está arreglando nada del sueño, porque yo los papeles los tengo que hacer igual. Pero, por ejemplo, yo me siento más en paz. Me refiero a eso. No es que esté haciendo el mundo real, sino que estoy intentando despertar del sueño, pero estoy en el sueño, obviamente. ¿Entiendes? No capto lo que quieres decir. Pero en cierta forma, o sea, tú estás diciendo exactamente esto. Tú no estás haciendo los ejercicios para arreglar los papeles. No, 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 exacto. Lo que pasa es que me ha venido bien una situación concreta para recordarme que mi única función es la de ser la luz del mundo, la de perdón, que es la que me toca ahora, y que nada puede emborronar esa imagen que llevo ahí ahora. Efectivamente, efectivamente. Exacto. O sea, no es que quisiera hacer el mundo real o quisiera arreglar nada. Es que yo no puedo... Ah, perdón. No, disculpa. Que me agobio, por ejemplo, me agobio cuando hay alguna tarea que realmente... Ahí está. Me agobio cuando hay una tarea. Vamos a mirar ese agobio. Sí. Eso es lo que estamos mirando. Las lecciones del curso te ayudan a que mires ese agobio de otra manera. Eso es. Entonces ahora yo me pregunto que este agobio a un nivel más profundo, lo que significa, si ponemos esa palabra, es que yo de verdad estoy aquí. Y que de verdad hay algo aquí que me puede agobiar. Así es como haces el mundo real. Ya, ya entiendo. Ese es como hacemos el mundo real. Pero luego el ejercicio me da paz. Entonces cuando hago el ejercicio y lo pongo en práctica, ese ejercicio me está ayudando a recordar otra vez mi realidad en Dios. Eso es. Y entonces empiezo a experimentar otra vez más y más un poquito de esa paz. Eso es. Cuando utilizo el mensaje, cuando utilizo el ejercicio, entonces ahora lo que estoy haciendo es que estoy viviendo mi vida desde ese espacio. De la mejor forma que puedo. Eso es lo que estamos. Porque la resistencia a final de cuentas es soltar el sueño. Por eso es que se esconde de tantas maneras. O sea, si yo estuviese abierto a la verdad en este momento, sueltas el sueño inmediatamente. O sea, lo sueltas como nada. Pero obviamente todas las cosas son sutilezas de esa culpa inconsciente, del miedo a despertar. El ordenador desaparece. ¡Wow! Ahí se me mueve algo. El ordenador aparece. ¡Wow! Ahí se me mueve algo. Los dos son las mismas trampas. Así es como haces el sueño real. Con las maletas. Así es como estamos haciendo el sueño real. Por lo tanto, cuando yo estoy aquí desde el cuerpo y decir no quiero hacer el sueño real en un oxímono, porque el mero hecho de que estás un tú que de verdad estás diciendo esas palabras es que ya has hecho el sueño real. Por lo tanto, para efectos, esta es mi realidad y por eso es que comemos y respiramos y hablamos y hacemos todo lo que hacemos en esta experiencia. Pero el Espíritu Santo, poco a poco, muy amorosamente, me está llevando de la mano a que yo empiece a desenfocar esa posición fija que tengo en la experiencia. Eso es lo que estamos haciendo. Desenfocando. Entonces, si yo trato de utilizar un curso de milagros con el propósito de despertar, sin darme cuenta, estoy como quien dice, voy en contra del trabajo que naturalmente está ocurriendo porque ¿quién es el yo que quiere despertar? Es que no hay un yo. Entonces, ahí es donde podemos caer en la trampa sutil de querer llegar a una experiencia y por consiguiente estamos ignorando la experiencia. Míralo de esta manera. Imagínate la luz diciendo yo quiero hacer las enseñanzas del curso para poder experimentarme como luz. ¿Qué le puedes decir? Porque el mero hecho de que la luz está tratando de hacer las enseñanzas para experimentarse como luz ¿ok? Viene de la idea, de la creencia de que no es luz. Ya, pero yo no lo veo así. Yo lo veo como una manera de quitar capas para llegar a ser, a experimentar lo que soy de verdad. Eso está ocurriendo naturalmente. Pero no lo veo como... No sé, a mí me está sirviendo un montón. Sí, sí, sí. Lo que me refiero es que... Y es normal, perdón Anic, que ahora que llevo muy poco tiempo, quiero decir, es normal que estés en el sistema dual con el ser y con el ego a la vez. Quiero decir, estás ahí haciendo... No, pero eso es normal. Sí. Es un empezar a caminar. Bueno, claro, claro. el ser es lo que hay. ¿Verdad? El ego, o la experiencia de la dualidad, es la negación del ser. O sea, que en cierta manera, todo lo que estoy experimentando aquí es la negación del ser. Entonces, utilizamos una enseñanza como un curso de milagros o el camino que de alguna forma te lleve a la vida, te sientas inclinada, a como tú dices, quitar capas, pero no con el objetivo de tratar de llegar al ser porque eso sí, eso es una capa nueva. O sea, yo no tengo que tratar de utilizar ningún tipo de camino para llegar al ser. Yo lo que estoy utilizando ahora es el camino para dejar a un lado todos los obstáculos. Eso es. Entonces, la experiencia del ser es simplemente lo que hay. El ser ya está ahí. Eso está claro. El ser es lo que hay. Exacto. Simplemente dar luz, dejar brillar, eso que ya está brillando, simplemente que hay muchos nubarrones alrededor, simplemente. Sí. A final de cuentas, no hay un yo que tiene que alumbrar nada tampoco, ni que tiene que hacer nada. O sea, ahí es donde las palabras ya se van, ahí es donde el curso va llevándolo poco a poco. Porque aun cuando yo digo y yo me siento bien, ¿quién es el yo que dice que se siente bien? O sea, que si lo llevas todavía más, lo llevas todavía más todavía, es como que a un nivel mucho más profundo, yo quiero seguir siendo yo, pero sintiéndome mejor. ¿Me entiendes? Ahí es donde se lleva, ahí es donde poco a poco. Por lo tanto, llega un momento que es el silencio donde descansas ahí. Claro, solo sé que no sé nada. Y ya te dejas guiar, no sé. Cuando tú sueltas, es verdad, yo estoy haciendo esto como mejor puedo. Y le pido siempre, todas las mañanas, mi día se lo consagro a él, y que él haga lo que tenga, que en pensamiento, palabra y acción, ya está. y estoy súper agradecida. Muy bien, muy bien. Yo desde que estoy en el camino este del curso, a mí, vamos, me ha cambiado muchas cosas. Vale, me ha cambiado dentro del sueño, vale, pero, ¿quién no te dice a ti que un día despierto? Sí, sí, o sea, estás haciendo tu proceso, estás haciendo el camino, o sea, yo lo que no quiero es que sientas que o estoy tratando de alguna forma o... Este tipo de encuentro que estamos teniendo, yo lo utilizo simplemente para ver lo sutil que el sistema de pensamientos del ego secuela está con el lenguaje. Entonces esto puede ser muy frustrante, pero te digo, puede ser muy frustrante desde el punto de vista de que a un nivel más profundo yo quiero seguir defendiendo una identidad a toda cosa. O sea, entonces a veces podemos entrar en un lenguaje que sin darme cuenta todavía está de alguna forma haciendo, haciendo, haciéndome pensar o sentir que hay un yo que está haciendo un trabajo. Y al final de cuentas se está deshaciendo el yo que se cree que está haciendo un trabajo. Por eso es que te está... Es como que una forma de ir desapareciendo literalmente, una manera muy sutil de ir desapareciendo. Gracias. 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 Gracias por ver el video